Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en el Skill Challenge voy a estarles hablando del Sai, un arma cuerpo a cuerpo que todos vamos a querer tener en Warzone. Exactamente amigos, este es un arma de cuerpo a cuerpo que todos vamos a querer tener en Warzone. Es un arma originaria hace muchos siglos en la isla de Okinawa y que se empuña llevando un Sai en cada mano. Este arma está súper brutal porque brinda mucha rapidez de movimiento. Aparte, el Sai es el primer arma funcional que se va a conceder a través de un evento de tiempo limitado que inicia el 21 de septiembre, que pues como saben es el evento Los Números. Y también tendremos que completar 9 desafíos para obtener este arma que cuando inicie el evento vamos a saber cuáles serán. Aparte también tenía que comentarles que este arma tiene unos colores muy llamativos. Yo sé que todos quieren tener el Sai en Warzone, la verdad que está súper súper genial y pues bueno, vamos a esperar que trae este evento para que todos podamos ir, tú sabes, ahí al campo de batalla como es, con rapidez y con mucho flow también para eliminar a nuestros enemigos. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este Skill Challenge, gracias a Kine. ¡Suscríbete!